Hola, saludo mi colega de YouTube Soy TFCoyoteF1 y aquí les vuelvo a mostrar otro video review En el cual les comento y les muestro mis vehículos de colección Y como pueden ver, ahora les estoy trayendo la segunda entrega de la colección Autobuses del Mundo Y como pueden ver, ahora el turno en esta ocasión le ha tocado a La buseta Chiva o bus escalera de Colombia Y bueno, pongo aquí la cámara y vamos a empezar Bueno, aquí tienen a este hermoso autobús, esta hermosa buseta Que tal como les dije, este es típico de Colombia Es el transporte rural más popular de ese país Que circula principalmente por los Andes colombianos Y como pueden ver, claramente estos buses, estas busetas Están hechos a partir de carrocerías de camiones Que en realidad son camiones viejos que después son adaptados como autobuses Que están hechos de manera artesanal Y claramente aquí pueden ver que esta buseta Está hecha a partir de un camión Ford de los años 70 Y además otra cosa, otro detalle bien bonito de este bus Es que es súper colorido Se ve súper colorido, divertido y simpático Así como un minibus hippie Y como pueden ver Generalmente estos vehículos Van decorados con los colores de la bandera de Colombia Que son el rojo, el amarillo y el azul Otros van, como decirlo Decorados con imágenes religiosas Y cosas así, bien llamativas Y otra cosa es que también Algunos de sus dueños Les ponen sobrenombre Les ponen sobrenombre así Apodos cariñosos A estos buses Y claramente Aparte de decirle A estos buses Aparte de decirle chivas También le dicen Buseta O le dicen Bus escalera También le dicen Bus escalera Bueno Y pueden ver que Este por ejemplo Entre sus detalles Podemos ver que Tal como le mencioné Este Como en algunos Como en alguna En la mayoría De la oportunidad En Colombia Este está pintado Con los colores De la bandera De ese país Rojo, azul y amarillo Pueden darse cuenta También que Que aquí tiene Como para cargar cosas O llevar pasajeros Por si es que no No cabe Mucha gente En el interior Podemos ver aquí Una escalera Podemos ver La patente Que dice K BA A 497 Podemos ver Las luces El tubo escape Podemos ver Que ahí tiene Un turbo Ahí podemos ver Ese punto rojo Es Una copia Del símbolo For Su espejo Ahí El letrero Dice Turismo Ahí pueden ver Otra patente De KVA 497 Pueden darse cuenta Que no tiene Puertas Podemos ver Ahí también El volante Los asientos Podemos ver También Las ruedas Muy bonito Muy bonito Este bus Me encanta Demasiado De hecho Es una Verdadera Maravilla Artesanal Este vehículo Además Ups Lo siento Se me cayó Me parece Que se me dobló Se le rompió Un espejo Pero Pero no importa Además Puede Rodar Sin ningún Problema Aquí Tienen El espejo Que lamentablemente Se me rompió Se me acaba De romper Pero En alguna Ocasión Lo voy a arreglar Y ahora Para un pequeño Comparativo Aquí Por ejemplo Lo tenemos Con La micro De Londres Que Como pueden ver Claramente Le Le sobra Un poco De De Largo A este De en cuanto A este Este Si es Más Largo Se ve Más largo Que este Tal cual Ustedes Pueden ver Y además Más alto Porque este De un solo Piso Y este De dos Ya Bueno Recomendar Este Bus Si alguien Desea Adquirirlo Lo pueden Adquirir Adquierenlo En Adquiérrenlo En cualquiera De los Kioscos De De Santiago O de Regiones Y si no Si es posible Pueden buscarlo En Mercado Libre Si es que No lo encuentran En En como se llama Esto En En Kiosco Y bueno Ya no tengo Nada más Que decir Solo espero Que lo hayan Disfrutado Soy TFCoyote F1 Que estén Todos bien Nos vemos Cambio y fuera Pero Junigt La Caridad Hay H Hay